Detector de P2 en aeropuertos de China Seguro ya has visto este fabuloso video en donde se ve como la gente puede ser detectada aflojando la tripa Pero, ¿qué tan cierto es esto? Te has de preguntar porque eso de aguantarse un aire sí que puede tener problemas Investigamos más sobre la ciencia de los aires polacos y sus posibilidades Soy César Buenrostro, hablando de flatulencias y siempre sacándote de la duda El medio de comunicación estatal de China, Global Time, tuiteó el video sugiriendo que mostraba personas en estaciones de tren y aeropuertos en China Donde las autoridades de salud están monitoreando a las personas para detectar las altas temperaturas Pero de paso, puedes detectar si estás aflojando algo más Este video en realidad es de 2016 y las flatulencias se han agregado digital y artísticamente El video fue creado originalmente por un grupo online llamado Banana Factory Y colocado en su canal de YouTube acumulando más de 9 millones de vistas Antes de ser compartido en otros sitios como la Bible y Reddit De hecho, nosotros mismos ya lo habíamos usado recientemente para explicar Cómo se toma una imagen tomográfica Por aquel bulo del termómetro que mata neuronas Si no lo recuerdas, aquí te lo dejo también para que lo tengas al día O que lo tengas al pedo Pero ahora el Global Times, controlado por el Partido Comunista Chino Parece haber obtenido el video de una subida reciente en TikTok Dice así Este video fue filmado con la cámara térmica FLIR Cada material térmico es auténtico Solo los pedos se editaron digitalmente Dijo Banana Factory en su video de YouTube Hace tiempo también publicamos un video sobre el sistema RFI Que se supone era para espiar y desde luego si este venía en una triza Sospechosamente haría pensar que hasta las flatulencias pueden ser detectadas y estudiadas Maldito nuevo orden mundial mete sus narices en todo Pero si esto no es suficiente evidencia para ti Podemos recurrir a los Mike Buster quienes abordaron este video viral Durante un episodio de febrero de 2016 Puedes ver su experimento en su canal Demostrando que en realidad no se pueden detectar los pedos en una imagen térmica Los medios chinos de hecho no son muy confiables en general Pero los medios estatales como CGTN Parecen haberse tomado en serio la amenaza del nuevo coronavirus En las últimas semanas Sin embargo este video de Global Times podría erosionar la confianza De lo que estamos escuchando en China Un lugar donde el gobierno autoritario ya ha mentido Sobre la serie de temas relevantes para la salud pública Durante los primeros días de la crisis del coronavirus En conclusión Esto no es cierto Es solo un video para divertirse Pero seguimos pendientes de los bulos para aclararlos y desmitificarlos Porque uno nunca sabe Porque uno nunca sabe A lo mejor en una de esas latina patina vidada A la que le llamamos por cierto Un cordial saludo Soy César Buenrostro el desmitificador Y te invito a suscribirte Para conocer los bulos más sonados durante esta pandemia Suscríbete también a mi segundo canal Donde transmitimos todos los días Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!